Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar la opción comprobar plagio para obtener registros de originalidad de un trabajo que nos van a entregar nuestros alumnos dentro de Google Classroom. Para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos hasta la pestaña trabajo de clases y tenemos que crear una tarea. En dicha tarea tenemos que agregarle, siempre tenemos que agregarle el título, yo ya tengo ya acá diseñada mi tarea, entonces voy a pedir que me redacten un informe en Classroom y a continuación entonces paso las instrucciones. Dentro de las instrucciones es muy importante recordar de que para poder utilizar esta opción que en este caso sería la de comprobar plagio, es muy importante que nuestros alumnos redacten su trabajo dentro de lo que sería en este caso el Google Drive o un documento dentro de Google Drive. Si nosotros le apuntamos por ejemplo a nuestros estudiantes un archivo para que ellos puedan completar ese archivo, esa opción de comprobar plagio no lo vamos a poder utilizar. Y tampoco si nuestro alumno por ejemplo redacta el informe, en este caso en un archivo en Word y lo sube como parte de la tarea, entonces eso tampoco lo vamos a poder conseguir. Entonces es muy importante que dentro de la descripción de la tarea uno le indica al alumno que debe crear un documento en el Drive para realizar la entrega del trabajo. Entonces una vez que se tenga en cuenta esto acá, también uno puede por ejemplo también cuando publica esto poner un anuncio en el tablón para dejar constancia de esto y a partir de acá entonces comenzamos con la configuración. Esto voy a hacer de que forme parte de un trabajo práctico, voy a indicar de que va a tener un peso de por ejemplo 25 puntos. La fecha de entrega, bueno, voy a definir una fecha de entrega, por ejemplo, para mañana 14 hasta las 23 y 59. Voy a seleccionar un tema que esté sobre debajo, en este caso, de clases taller y a continuación esta es la parte importante. Si nosotros necesitamos realizar esa comprobación de plagio, entonces tenemos que seleccionar esta opción. Fíjense que cuando nosotros seleccionamos esta opción, acá el Classroom me indica que a mí me quedan todavía dos tareas para trabajar con este tipo de informes. Predeterminado trae que por cada curso el Classroom puede habilitar hasta cinco tareas que me generen estos informes de originalidad. Si yo necesito mayor información, entonces puedo obtener mayor información con respecto a esto, pero lo que yo necesito ahora es justamente comprobar este, que las entregas de mis alumnos no tengan plagio. Ya tengo ya tareas anteriores, por eso acá me indica que solamente me quedan dos tareas. Le doy en continuar y toda la información relacionada a cómo activar estos informes, entonces está dentro de lo que sería esta página de ayuda de Classroom. Bien, entonces ahora ya tengo activada la opción comprobar plagio originalidad y lo único que me resta como docente es crear una tarea. En este caso creo esta tarea. Lo podía programar, ¿por qué no? Pero en este caso yo acabo de crear esta tarea. Bien, entonces, una vez que yo creo esta tarea, acá ya me muestra la tarea que acabo de crear y me muestra que esta tarea ha sido asignada para once participantes y que ya está lista en este momento. ¿Cómo haría en este caso el alumno? Recordemos que el alumno tiene que ingresar, voy a ingresar ahora con mi usuario, alumno en este caso, dentro de mi curso, me voy hasta mis cursos, me voy hasta el taller de Classroom, en este caso estoy como usuario alumno y me voy hasta la pestaña trabajo de clases. Yo como alumno entonces encuentro mi tarea que está acá, redactar un informe sobre Classroom. La tarea ya me ha sido asignada como alumno, veo la tarea desde el punto de vista del alumno y acá entonces me indica que tengo que crear un documento, leo obviamente el objetivo, las instrucciones y acá me indica que tengo que crear un documento en Google Drive para poder realizar esta entrega. Leo las otras condiciones, ¿verdad? Y a partir de acá entonces yo, acá me está indicando también, es muy importante, el alumno en todo momento sabe que esto va a correr acá, el informe de originalidad, entonces como me pide que tengo que crear un documento en el Drive, entonces paso a añadir o crear. ¿Qué es lo que voy a crear acá? Un nuevo documento. Entonces, en este momento estoy creando un nuevo documento de Google que obviamente esto después va a quedar dentro del Drive y a partir de acá entonces abro este documento, yo alumno abro este documento y a partir de ahora entonces tengo que completar esto, esta tarea teniendo en cuenta lo que me pide acá en la descripción de mi tarea. Yo ya lo preparé, ¿sí? Entonces tengo preparado un pequeño resumen de lo que sería esta tarea, simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar acá dentro de este documento, ¿sí? Lo copio y lo pego. En este momento está trabajando el Drive, ahí ya está. Acá están algunas de las características, publicar, temas, añadir. Entonces uno va completando esto, le da el toque que necesita y luego que tenga listo esto, entonces va a proceder a la entrega, ¿sí? Entonces el alumno está acá, ¿sí? La tarea ha sido asignada acá y acá el alumno, fíjense, algo muy importante, al alumno le aparece la opción para poder ejecutar, ejecutar, ¿qué cosa? El comprobador de plagio. Entonces el alumno tiene, tiene la posibilidad también de ejecutar esto acá y acá me está, me da una información de que todos estos informes van a quedar en este caso para su entrega al profesor. Ejecuto esto acá y entonces este ya estoy en condiciones. Fíjense que acá está generando el informe de originalidad en un 71% y acá el alumno antes, muy importante, antes de realizar esta entrega porque el alumno todavía no entregó el trabajo, puede ver ese informe. Fíjense que el alumno puede ver ese informe y a partir de acá entonces me está indicando que hay dos fragmentos marcados. Uno, uno de los textos, que es la que está acá, aparece en el sitio de Google, es un documento que ha sido tomado directamente desde Google y que no ha sido citado correctamente o que no se ha escrito entrecomillado, por ejemplo. Esa es una de las opciones y esto sería en el curso de herramientas tecnológicas de Google Classroom. Y bueno, dentro de este sitio también está el texto que Google entiende se copió de manera idéntica, digamos. Vamos a suponer que el alumno está, está, digamos, hace la corrección, ¿verdad? Que tenga que hacer, después puede poner en la bibliografía, ¿sí? Y a partir de ahí entonces le da en cerrar y el alumno ya una vez que ya haya hecho esa revisión, entonces puede realizar esta entrega. En este momento el alumno entrega la tarea y esa tarea obviamente ya queda disponible dentro del curso para que el docente lo pueda calificar. Entonces el docente que hace, el docente ingresa a su curso, ¿sí? Acá ya al docente le indica que hay un alumno que entregó dicha tarea, entonces el docente puede ingresar dentro de esa tarea y a partir de ahí entonces realizar, hacer una revisión del trabajo. Acá me indica que la tarea ha sido entregada y yo como docente entonces puedo ingresar dentro de esta tarea y leer primero el contenido. Fíjense que acá me indica que voy a ver los informes de originalidad, ¿sí? Puedo leer el contenido acá, pero acá ya me está indicando que hay dos fragmentos marcados y que lo puedo revisar para justamente hacer esa comprobación. Y algo no menos importante es que acá nos está indicando que la papelera de Google Drive va a cambiar a partir del 13 de octubre y que todos los elementos se eliminarán definitivamente de forma automática después de permanecer 30 días en la papelera. Acá indica eso que si cualquier documento que yo elimine va a estar en la papelera 30 días y bueno, después se va a eliminar. Eso por un lado. Y por otro lado, acá los informes de, en este caso, los informes de originalidad nos indican que estos informes nosotros como docentes lo vamos a poder consultar durante 45 días y transcurrido ese plazo entonces nosotros podemos generar otro informe utilizando esta herramienta de calificación. Entonces es muy importante recordar de que este informe que nosotros recibimos acá va a estar 45 días disponibles para mí, o sea, para nosotros que tenemos el rol de profesor. El profesor también puede realizar estos informes, puede revisar estos informes. Fíjense que para ellos está la parte de recuento, ingreso dentro del recuento, y acá entonces puedo visualizar desde qué sitio o por lo menos qué parte del documento ha sido utilizado y bueno, posteriormente calificar esta tarea y realizar las observaciones a mis alumnos a través de una retroalimentación, indicándole de que ciertas partes de su trabajo no ha sido citada correctamente y solicitando los cambios que como docente uno crea pertinentes. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes y espero que este video les pueda ayudar para poder activar la opción comprobar plagio dentro de Google Classroom. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias.